Actualidad. El sector de la fruticultura española precisa de financiación en los próximos cinco años y pretende ser competitiva, eficiente, resiliente y asegurar su liderazgo en el mercado. El crédito al sector agrario se incrementó según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un 2,9% el pasado año 2021. Los pilares en los que la fruticultura española debe fundamentar sus líneas de financiación son las energías renovables, la productividad, la digitalización y el cambio climático, procesos de inversión que permitirán obtener una mayor rentabilidad en el sector. Y bueno, no deja de ser un reflejo de la innovación que se está llevando a cabo en este sector hacia procesos más innovadores, sobre todo también más sostenibles. Son varios los ejemplos, por ejemplo la mejora genética está siendo muy importante en cultivos como por ejemplo los cítricos que está conllevando pues variedades con royalty que están siendo muy demandadas por los consumidores. De esta manera el sector frutícola español que en 2021 su valor de la producción superó los 9.000 millones de euros podrá mantener su importancia en el conjunto del agroalimentario nacional al representar más del 15% de la producción agraria total. Estamos notando un incremento importante en los proyectos de financiación que nos llegan en todo el ámbito frutícola, especialmente haciendo mención en los frutos secos, sobre todo almendro y pistacho que estamos recibiendo bastantes peticiones de financiación. Que la fruticultura española sea sostenible pasa por la aplicación de sistemas eficientes en el uso del agua, la mejora en la conservación y fertilidad de los suelos, las energías renovables como el paso a la fruticultura ecológica que ha experimentado un crecimiento del 157% en el último quinquenio. ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Nuestro ADN agro, estar dentro, ser uno más, estar juntos, conocer, investigar, compartir y escuchar a nuestro campo.